Erick Santillán, director de protección civil en Los Cabos, informó que ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, se recomienda no hacer compras de pánico toda vez que el abasto está garantizado. De igual forma, se invita a la población de no tener nada que hacer en las calles, permanecen en sus hogares. Vamos a hacer ese trabajo en conjunto. Más que nada necesitamos mantenernos sanos y necesitamos también mantener seguro el destino. Explicó el funcionario que debido a la contingencia sanitaria se estarán verificando que tantos restaurantes, centros nocturnos y tiendas cumplan con los horarios establecidos. Los negocios nos pudieron apoyar respetando los horarios de apertura y cierre y así también como el control que se tiene con los comensales o visitantes. Restaurantes, centros nocturnos y tiendas. Hasta las 11 de la noche las tiendas, así es. Restaurantes a las 12 de la noche y bares hasta las 2 de la mañana. Para CPC Noticias, Guillermina de La Toba.